Mañana, Dios mediante, vamos a estar saliendo con mi esposa para Puerto Belgrano, que es el lugar donde tenía como base el crucero, donde se hace, por supuesto, como en tantos lugares del país, el acto conmemorativo a los 40 años de su hundimiento. Entonces, decidimos este año, que tenemos la posibilidad de hacerlo, de ir a participar al lugar, digamos, de dónde salimos, dónde estuvimos, dónde conocí al barco. Entonces, bueno, para mí es algo muy lindo, porque me voy a encontrar con muchos camaradas que hace tiempo que no veo. Hace 15 años que no voy a Puerto Belgrano. Fui para los 25 años del hundimiento y ahora vuelvo a los 40. Así que nos hemos reunido con otros camaradas en otro momento y en otros lugares, pero estar allá es mucho más fuerte, más conmovedor y, bueno, se viven otras cosas. Don Pablo, si le puede contar, ¿dónde queda exactamente el Puerto Belgrano? Puerto Belgrano queda a 30 kilómetros de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Punta Alta, cerquita de Puerto Guay, que es otro de los puertos civiles, digamos, al lado de, está Puerto Belgrano. Ahí cerca está Puerto Belgrano, que está dentro de la provincia de Buenos Aires. ¿Eso está cerca de Montehermoso? Pasando Montehermoso 100 kilómetros, 100 kilómetros más al sur. Claro, hasta ahí conozco, hasta Montehermoso. Bueno, un poquito más adelante, un poquito más adelante. Un poquito más para allá. Bueno, así que, ¿todavía sigue activo, digamos, ese puerto? Sí, 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 sigue activo. Sigue activo, hay buques, están los buques de guerra de la Armada, los que van quedando, los que se van renovando, y tengo entendido que va a ser un acto bastante importante. Se quería hacer mucho más grande, pero con el tema de la pandemia no hubo tiempo a organizarlo, porque lleva mucho tiempo a organizar para que vaya, digamos, mucha gente. En 2019 se hizo un encuentro en Salta de sobrevivientes de Belgrano, y llevó como un año, seis meses, organizarlo. Y esta vez se quería hacer en Puerto Belgrano para celebrar los 40, o mejor dicho, para conmemorar los 40 años del hundimiento. Se quería hacer en Puerto Belgrano algo grande, algo que puedan ir de todo el país, y no se pudo hacer. Así que, bueno, el que pueda ir por sus medios, bueno, nos van a recibir. Así que ese es el motivo.